No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor No, 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 no... Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más decisivo en las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Queríamos recordar a nuestro gran amigo Vito Flores En esta chacarera que compartimos juntos Tus amigos de esencia Adentro Santiago, yo soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río dulce Siempre alguien me espera Tomando un traguito y vino Golpeando dos cajas viejas Vidaleros se preparan Cantando en las cejas Repícale fuerte al bombo Que el violín está llorando Salamanca del Loreto Siempre ando añorando A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago Adentro Nochecitas santiagueñas Nunca las podré olvidar Hasta que aclare el día Sabíamos cantar Y tomar también amigo Se viste de fiesta el pago Cuando suena una guitarra Ay Junita Qué lindo era Aquella linda farra Ya me voy Ya estoy de vuelta Cantando la chacarera Debajo de un tala viejo Que después me muera A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre Le canto a Santiago A la banda voy No, sino para donde yo me encuentre Dejeme Un saludo llama phony S 크� FEBRAS A la banda voy Dejeme Es una A la banda voy A la banda voy Que date Dejeme